el tema de hoy amigos y amigas es la masturbación yo estaba pidiendo para ustedes si son tan amables en compartirme puede ser tipo anónimo o anónima independientemente de que participan por el libro cómo fue su experiencia sexual en torno a la masturbación tenía usted independientemente si es que vivió la gratificación de la distensión de la energía sexual que lo pudiera usted hacer sentir tranquilo desahogado pero posteriormente venía como una reacción inconsciente de cruda moral de que se sentía usted mal que se sentía sucio que se sentía con pecado es importante importante amigos que hablemos de este tema porque independientemente de la edad que usted tenga como hombre y como mujer principalmente para los papás principalmente para los papás papá y mamá quiera usted o no quiera usted hay un elevadísimo elevadísimo porcentaje de que sus hijos se van a masturbar y no tiene nada que ver amigos y amigas no tiene nada que ver el que sea bueno que sea mala la persona no tiene nada que ver el problema es que de repente de forma consciente inconsciente muchos niños y niñas crecimos con la limitante en muy muy lo particular hablo de mi parte oscarolando peñaguayo yo crecí con la limitante de la prohibición de todo lo que tenía que ver con cuestiones de sexualidad cuando yo iba a la doctrina entonces de repente íbamos a la doctrina para conocer la palabra de dios que se me hace algo hermoso pero entonces a mí me tocó conocer un dios castigador a mí me tocó que me enseñaran y no solamente en una parte me enseñaron como en tres partes distintas el mismo discurso en torno a una educación represiva de la sexualidad entonces ese tipo de cuestiones como la masturbación el tocamiento la exploración los besos las caricias era algo prohibido era algo sucio era algo no adecuado me acuerdo muy bien de mi maestra una maestra una maestra hermosísima no hermosísima porque estuviera muy guapa ella sino hermosísima de su corazón una maestra preciosa que el día que surgió el tema de la masturbación se puso con ella era morena imagínense imagínense ella era chinita y morena y se puso colorada 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 la maestra estábamos en secundaria tercero de secundaria y ella dijo es que cuando tú usas eso y se lo empiezas a utilizar ahorita ya sea que lo uses con alguien o tú solo pues se va a acabar y el día que lo llegues a necesitar cuando seas grande pues ya no va a servir o sea imagínense usted en la doctrina en la primaria en la secundaria todo un discurso en torno a la depresión de la sexualidad y con las hormonas al 101% yo que tengo 47 años le estoy hablando que hace 30 y qué 47 hace 32 años cuando andaba en la onda los 15 para abajo no había esta explosividad de la pornografía no había el internet no había los celulares no había los sms no había el baja la descarga con todo el enorme contenido de pornografía ahora usted imagínense cómo están los chavos y las chavas si yo estaba al 101% los chavos están al mil por ciento en el desprendimiento y alboroto de las hormonas entonces es importante amigos y amigas que hablemos del tema fundamental porque el problema amigos y amigas no es el acto o la experiencia de la masturbación el problema es el abuso del acto de la masturbación como una forma de buscar gratificación y muy particularmente bajar la ansiedad hoy estamos observando en chavos y chavas que hay una enorme relación de la masturbación con la ansiedad niveles de ansiedad niveles de ansiedad que niveles de ansiedad la gordura la guapura la galanura la popularidad el dinero la aceptación el baile los teléfonos celulares la ropa de marca las salidas de qué familia vengo el bullying el concepto del noviazgo el concepto de la virginidad el concepto ya de haber tenido coito a mí a mí no me pasaba eso yo me acuerdo que en esta época de los 15 años para abajo era jugar fútbol era irnos a divertir a las fiestas era bailar era era ser popular era tener novia tener novio ese era el rollo no era las cuestiones de la ropa de marca la cuestión de los teléfonos la cuestión de los carros la cuestión de los viajes la cuestión de las operaciones de busto los enormes y terribles problemas de uso y abuso del alcohol en los chavos los enormes problemas de uso y abuso de drogas usted como papá y como mamá meta todo esto que le digo en una licuadora el culo entonces imagínese que su hijo y su hija se tragó todo un vaso de todos esos conceptos del deber ser lógico que los chavos traen una enorme terrible carga de ansiedad la mayoría de los jóvenes la mayoría de los adolescentes y la forma clásica en que van a distensionar esta ansiedad es masturbándose el problema no es el acto de la masturbación el problema es el uso y el abuso de la acción de la masturbación en suya